Desde New York para el mundo. Y arrancamos con... ¿Qué es? Hay una pregunta en el aire. ¿Ustedes creen que es correcto que Tamara Martínez y Amelia Alcántara opinen sobre el caso de Yailin y Tecachi Cisnay? Yo quiero saber cuándo y dónde se ha convertido en eso en un acto inconstitucional. ¿Por qué todo el mundo tiene derecho a opinar sobre lo que está pasando en el país? ¿Y más mujeres que están en experiencia de esa vaina? ¿En experiencia de qué, Romero? De golpe. De violencia. De violencia. Porque al lado le dieron su galleta. Al lado le dieron... No, señores, pero estas mujeres vienen un chismosa. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, no sé qué creen. Yo no sé si será correcto o incorrecto. Pero... ¿Y por qué no pueden opinar? Señores, ellas no deberían opinar, pero van a opinar. ¿Saben por qué? Porque ese es el tema del tapete. Y recuerden, cuando Tamara Martínez tuvo sus situaciones, no problemas, ella estaba los dueños del circo, y los que más hablaron de ella fueron ellos mismos. Entonces, ellas como quieran van a opinar. ¿Por qué? Porque ellas están ahí para llevar el chisme y llevar el morbo, y eso es lo que se está vendiendo ahora mismo. Aquí lo que molesta es lo siguiente, para poner las cosas en contexto. La gente entiende que Tamara Martínez es la menos capacitada para opinar sobre este tipo de temas, porque tuvo su situación, como ya tú señalas. Pero aparte de eso, entendiendo de que ella toma la posición de defender a Tecachi Cisnay, cosa que ha caído mal completamente. Porque ella lo que dice en el programa es que a Tecachi le hicieron su vuelta y al final del día le salió mal. La vuelta a la mamá de Yailin y a Yailin misma también. Pero vamos a sacar un poquito a Yailin, porque Yailin misma es que lo libera, pero ha tenido situaciones también con él. En el caso de Amélia Alcántara, Amélia Alcántara sabe, todo el mundo aquí sabe, que la vivirán como una media de una galleta en una discoteca. Ya lo sabe. Ella dice que todas las mujeres dominicanas que ella conoce, por lo menos un 40% le han dado sus pegosas y se han quedado calladas. Por lo menos un 40% las mujeres le han dado, o en un momento dado su pareja le ha dado. Pero tú... Un 40%. No, 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 pero espérate, espérate tú. O sea, de 100 mujeres, de 40 le han dado su galleta. No, no, no. ¿Tú crees que así, Romero? No, no. ¿Te ha pasado, Romero? Ella dice mujeres que ella conoce. Pero que no es lo mismo que tú den una galleta a otra cámara que te den una galleta en público. Pero... Lo que pasa es que ella es una figura. Pero la tras cámara, por lo menos tú te la aguantas y tú le das dos para atrás y ya están en parte. No, no, que están en parte, porque no así. La persona que le dan y reconoce que le dieron y hace un reporte es lo que hace correcto. ¿Tú sabes lo que pasa con Amélia? Que ellas se quedaron calladas y quisieron tapar la noticia. Cuando se vinieron a dar de cuenta que estaban mal y que todo el mundo vio lo que pasó. Porque, señores, tenemos cámara por todos los lados. Claro que sí. O sea, cuando ellas se dieron cuenta que ya te vieron, deja de estar tapando el sol con un dedo, ¿ok? Ellas, entonces, después hablaron del caso. Lo que está pasando ahora mismo con Tekashi no es algo, señores. Entonces, la joven Yailin está pasando por un proceso mental donde ella no sabe ni siquiera dónde está. Este hombre abusa de ella mentalmente y físicamente. Y para cómo, Yailin, tú lo defiendes. Pero que no es de tres, van de tres, tres. A Yailin los tres hombres que público le han dado. Entonces, ¿cómo es? Pero Yailin no es fácil. Es que Yailin no es fácil. Tamara defiende a Tekashi. ¿Tamara en algún momento denunció a su pareja? No. Entonces, viene siendo el mismo caso, en cuanto a Tamara, que defiende a Tekashi. Lo contrario de Amelia. Amelia se pone como una gata, así, engrifada. Pero, ¿cuál es la diferencia de una de las dos? Las dos también son las víctimas. Pero tienen el derecho a opinar. Porque, ¿dónde trabajan ellas? En los medios. En la comunicación. ¿De qué se trata? Porque una parte es la vida personal y otra es la parte profesional. Y desafortunadamente, controversias son las que llaman la atención. Que Amelia haya cogido esto como algo personal, para decirle a Tekashi, pero es por las burlas que hace Tekashi. Porque le voy a decir algo, a las dos le dieron su cantarazo, pero ninguna de sus parejas salieron y hacen lo que hace Tekashi. ¿Qué hace Tekashi? ¿Sí o no? ¿Qué hace Tekashi? ¿Qué hace Tekashi? En cierto modo, trata de buscar la forma de ponerse, trae esta niña para acá. Es un circo que también toma medicamentos con alcohol, que eso es algo verídico. Usa vicio, donde tiene también una... Realmente su historia es de violencia en todos los sentidos de la palabra. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. ¿Qué hace él? Él también es un abusador. Sí. Él tiene su parte de convertirse en víctima. Es un profesional en fingir. Sí, exactamente. En que yo soy, en que yo esto, en que yo bla, bla, bla. Cosas que solamente hacen las personas que tienen realmente cabeza en el sentido de maquinar, de atrapar a su presa, de observar y tener ese control. ¿Usted sabe algo? ¿Tú quieres decir que Tekashi es una especie de depredador? Esa palabra sí, de esa forma no la diría. Muy fuerte. Esa es muy fuerte. Pero él sabe muy bien lo que hace. Y sabe calcular muy bien. Esa es la diferencia que pasa con nuestra querida Amelia y Tamara. Tamara a todo momento salió defendiendo a su pareja. A Amelia le dieron su galletón, pero tampoco salió a decir como en una defensa de al... Donde Tamara sabe que también tiene problemas psicológicos, donde fue evaluada. Y llevado que debemos entender eso también. Eso es el mismo círculo que se repite con la misma situación, porque son personas que están acostumbradas a que la machaquen. Y para ellas... Ahora que tú hablas de círculo, hay un círculo que todos queremos estar envuertos. Y es el círculo del dinero. ¿No estarán estas mujeres acaso joseando la posibilidad de tener una mejor estabilidad económica? Todo el tiempo. También. ¿Debo con un sonido, tú dices? ¿Perdón? ¿Buscando un sonido? Bueno, si eso genera vio y vio dinero. No, porque todos sabemos que cuando tú te has pagado... ¿Estás joseando su dinero? ¿Quieres prender la red con algo? Hay que prenderla. Ahora, saliendo en un poco de contexto. El sujeto, hablando de esta muchacha de July, diciendo que ella es buscando un sonido. Yo entiendo, como dice el rubio, que quizás ellas están poniéndose estas patadas, todo el mundo es tinta, el cachete, buscando como un sonido, enganchándose en la ola del sonido. Sí, pero mira lo que molesta es una cosa. Pero usar la violencia, señores, para llegar a los views. Lo que molesta es una cosa, y es que las personas entienden que porque una persona haya pasado por una situación semejante, no tiene derecho a opinar. Y eso es completamente innecesario decir eso. Eso no tiene sentido. ¿Ellas pueden opinar? No, no, exactamente. Una cosa es tu vida personal, pero las redes se aborotaron diciendo que ellas no podían opinar porque pasaron por situaciones semejantes. O sea, que si tú no das el ejemplo, tú no puedes un ejemplo opinar. Pero estas mujeres comen en base a la controversia y en base a opinar. Exactamente. Porque lo que dañan es opiniones, entonces no podemos decir, ellas no pueden dar una opinión porque la tipa, por ejemplo, pasó por eso. No, ustedes están equivocados. Una cosa es la vida personal que debemos aprender a ponerla a un punto, y la cosa es su trabajo y lo que ustedes hacen en las redes. Que eso es lo que ellas hacen y eso es lo que las colocan a ellas en las redes ahora mismo. Por eso estamos a la luz de esas mujeres. Yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, que es algo que es mi punto de vista. Nuestra querida Amelia le dieron su pecozón, sí es cierto, le dieron una galleta. Pero no lleva una trayectoria de maltrato y su pareja no lleva la trayectoria que lleva nuestro querido Tecachi. Donde ha salido de amistades tóxicas, debemos entender cuál es el sentido de él. Ella tiene derecho a enfrentarlo y decir lo que quiera decir como parte de ella, como mujer. Ahora, en que ella se meta en las relaciones de pareja de Tecachi con Yailin son otras cosas. Pero si tiene el derecho a decir como mujer y opinar también, le da la libertad de que fue maltratada, fue maltratada. Fue maltratada en cierto modo. Pero también la gente exagera muy bien. La gente exagera mucho también. Son profesionales. Es la noticia del día. Son las noticias, exactamente. Es la noticia del día. Pero para mí, de todas las personas que pueden opinar, ellas tienen todo el derecho porque ellas han pasado por esa situación. Y ahora mismo lo que se le tiene que dar son consejos a Yailin para que salga de ese mundo de tanta violencia. Yailin, tú deberías estar concentrando ahora mismo, mi niña, en tu hija, en tu carrera de música, en hacer otras cosas, en crecer, en amarte. Yailin, deja ese mundo porque eso no es para ti. Tú eres demasiado joven y demasiada vaina tú estás pasando. Eso es. Contro, señores. Ese es el punto. Ese es el punto de Yailin. En la República Dominicana ocupa uno de los lugares número uno, junto con el de México, de violencia intrafamiliar. Lamentablemente. Lamentablemente, sí. Entonces, esas personas, lo que deben de usar ahí es consejeros, orientadores, psicólogos. De cuándo a dónde ellas son orientadoras, psicólogas o consejeras. Cuando se ha visto que personajes como esos, profesionales, han visto que es hasta difícil para ellos tratar el hombre violento. Porque eso viene desde los tiempos, desde antes de Trujillo. Siempre en República Dominicana hemos tenido ese alto índice. O sea, que es una cultura, doctor. Sí, es una cultura. Es una cultura. Oye, oye una cosa, Yarkadi. Yo estoy de acuerdo con Araceli. Cuando Araceli habló ahorita de que Tecachi tiene la mente abierta para hacer cosas. Lili Estefan, una gran comunicadora, dijo lo mismo. Pero ella se fue más allá. Ella dijo que era algo que Tecachi había maquinado para venganza de Anuel AA. ¿Tú crees? Eso dijo Lili Estefan partiendo desde una visita que ellos hicieron al Gordo y la Flaca. Pusieron el video y todo donde ella lo dice. Y ella, no va así que lo confirma y lo reconfirma, pero sí lo comentó. Pero que eso discrepa con la realidad de los hechos. Porque si hay una persona que ahora mismo debería estar riendo hasta las últimas molejas, Anuel AA, entendiendo que Tecachi, su mayor adversario, está de Mojigangue, ya que ha ido preso dos veces en Santo Domingo. Lo tienen de mona de trackear. En el caso de Yaelin, la tiene como una loca vieja que no tiene estabilidad emocional ni tampoco psicológica. Que no tiene madurez. Entonces, ahora mismo lo que se está planteando es la posibilidad de que Anuel reclame la paternidad de su propia hija con Yaelin. Entonces, el más favorecido realmente es Anuel, porque Anuel dejó evidenciado de que lo que estaba era con una loca vieja y al final se salió de abajo de un tren. Y que se salió de abajo de un camión. Se salió de abajo de un tren de una loca vieja. Yendo en contexto, y retornando nuevo con la pregunta, como comenzamos el segmento, si estas dos comunicadoras tienen el derecho de opinar sobre este tema. Sí, tienen el derecho. No siempre hay que opinar con el ejemplo. Eso es mentira. Eso es cierto. Pero el ejemplo te da la experiencia. Y ella sabe cómo se siente Yaelin. Aunque ella quiera hacer una movie, aunque ella se quiera hacer creer con la sonrisa de que todo está bien, por dentro, tú no estás bien. Y esas mujeres que están hablando, Amelia, está dejando saber las cosas como son. Pero mira, hay algo que está, que recarga en lo que tú dices. Cuando esa muchacha va saliendo de la corte a decir, yo soy la para. Oye, pero qué ridícula. Solamente es. Esas son de las cosas que la more. Me encanta cuando tú dices, more. Mira, que merecen que le digan. Es fuerte. Eso molestó eso. Eso molestó. Todo pasa por lo mismo. Buscando sonido. Buscando escándalos. Todas pasaron por lo mismo, pero no llevan ese, como ese renglón, esa película que llevan estas dos personas. Y yo pienso que es una burla que se hace. Y tú como mujer, como madre, donde tú ves el cinismo, porque eso es ser cínico, cobarde, a la misma vez, de estas dos personas, especialmente Tekashi, porque, Yaelin, ahí no hay que buscar nada. Es la inmadurez. Y a mí le pusieron la cabeza de adorno, y quizás el físico para que sepan que son seres humanos, pero no tiene absolutamente nada en el cerebro. La parieron de balde, Yaelin. Lamentablemente hay que decirlo, a Yaelin la parieron de balde. Porque, como dice mi compañero, no, como dice mi compañero Rosemary, no, miren. Yaelin, por favor, embócate en tu carrera, aprovecha esa plataforma que no aprovechaste con Anuel, una plataforma internacional que te está brindando a este muchacho, porque indiscutiblemente Cisnay le está brindando una plataforma internacional. A ella la han conocido internacionalmente, si no fue por Anuel, la están conociendo por Cisnay ahora. Entonces, aprovecha la plataforma, tú tienes ya personas, tienes los recursos para que te escriban cosas buenas, cosas que conecten, cosas que peguen, ya tienes los recursos, tienes la plataforma, tienes el sistema, aprovecha eso, mi amor. ¿Saben algo que entre las dos opiniones que están relacionadas con Tamara y nuestra querida Amelia, yo voy más con Amelia que con Tamara? ¿Por qué? Porque Tamara defiende a Tecashi. Acaba y espada. Acaba y espada. Mientras que nuestra querida Amelia, por otro lado, se enfrenta y dice la realidad de un hombre enfermo. Yo quiero que ustedes me digan a mí, la historia que tienen estas dos profesionales, estas dos mujeres también que estamos hoy debatiendo en este segmento. ¿Alguna de ellas se ha presentado el cinismo y la forma de que han subido su pareja video teniendo relaciones sexuales? Ay, no. Wow. ¿Ustedes creen que como hombre de ética, de defender las cosas, eso está bien? Yo voy con nuestra querida Amelia en ese sentido. Yo creo que eso no tiene ningún problema, tampoco vamos a crucificarla por eso. No, 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 no. Eso se ha puesto de tendencia y tú lo sabes. No, 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 no. Ahora que todo lo haga, se arrepiente, está bien. Son figuras. Espérate, son figuras, una cosa es ser figura y otra es la integridad de la persona. Pero Kikanaecha lo hizo, ¿no? Entonces Kikanaecha lo hizo también. No, 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 espérate. El tú decirle que cuando Amelia le dice poco hombre, cobarde, eso no esté un hombre de dignidad. ¿El qué? El que tiene, el sacar video teniendo tus relaciones sexuales con tu pareja y subirlo. Para hacerle. Te caches y voy con Amelia con eso. Si tiene derecho a opinar referencia. Te voy, oye. Pero ahora, el que tiene que darse la importancia es ella. La que salió como una basura es nuestra querida Yelín. Porque un hombre que haga esto de esta forma, por eso yo, Amelia la defiendo en todo el sentido. De que le dieron su tabanón en el, sí, como una mujer que fue maltratada, dicen que quizás no puede opinar, pero tiene toda la potestad con ese círculo vicioso de que lleva, de decir, porque lo que ella dice tiene lógica en todo el sentido. Una pregunta, antes de proseguir. Ajá. La materialista salió en video. Mami Jordan también. Ah, no, Mami Jordan es otro. Está salido en video. Es otro verdadero. La materialista, todo el mundo le ha visto todos los féfares, como dice Efraín Común. También salió en su video grabadito, Toquicha. También ha salido La Perversa. Ajá. También ha salido esta muchacha, la moranita, la que está ella durísima. ¿Y cuál es, cuál ha estado en el top de ellos, como están en estos momentos? La materialista, tuvo su momento en el top. Y en ese momento, ¿la pareja también estaba? ¿Su pareja también estaba? Claro que sí. ¿De una forma internacional? Claro, claro que sí, eran pareja. Eran pareja, pero no de la forma que lo ha hecho Tekashi. Donde se habla a la perfección, mira, Amén habla. Eso fue planificado, eso. Habla con respecto a la paternidad. La paternidad del padre, porque ya no... Dicen que Amelia no puede opinar de eso, que tiene que tener hijos, pero te voy a decir algo. Indiscutiblemente, Sixty Knight, que es lo que dice Amelia, ha votado la responsabilidad que tiene con sus hijos. Pero como dijo Mati al principio, él lo que quería es una venganza. Y ya cómo se ha vuelto esto, el sonido. El sonido. Ay, no le importa esa niña. Están usando la niña, por eso voy de acuerdo de que todo el mundo tiene derecho a opinar, especialmente en el área de comunicación. Son dos profesionales. Lo único que no me gusta es de Tamara la diferencia, que apoya lo malo. Megan, señores, tú sabes lo triste que es de todo esto que estamos hablando. Que ahora mismo, Yailin y Sixty Knight se han convertido en unas personas tan sumamente populares en las redes sociales, que es lo que estamos viendo la juventud. Es lo que están viendo nuestros niños. Y ellos creen que esto es la vida real. Señores, esto no es la vida real. Ellos están haciendo, es una película, es una actuación. Señores, y el caer preso no es bueno. El que te den golpe no es bueno. Esas cosas no son normales. Pero ¿y por qué fue la reacción de Yailin en redes sociales? Donde sale con su pajón, con su peluca blanca y con sus cojeras hablando. Fue porque la niña la vieron en un video donde ella está con sus amistades, donde hay juca, hay bebida y hay de todo. Y por eso era que estaban hablando las muchachas, las comunicadoras, sobre ese tema, diciendo que ella no era la madre perfecta para ella hacer tales cosas, que se preocupara más por su hija que por andar haciendo ese tipo de shows en la calle. Y ella se molestó por eso. ¿Dónde está tu nanny? Porque si es aquí, en Nueva York, que tú haces esas cosas, te quitan a esa niña para rápido. Pero ¿hay algo con esa niña? Hay rumores que enseñaron por ahí. No puedo decir porque hay otros medios que lo han hecho. No, yo, de que esa niña no está declarada por Yailin, sino por su madre. Ah, yo no sabía eso. No, por eso... Eso está por ahí. Yo no sabía eso. No, eso no tiene sentido. No tiene sentido eso. La niña no tiene la opinión de Anuel. Las muchachas tienen todo el derecho de opinar referente a eso. ¿Le vas a decir por qué? Para mí que sí también. Porque ellas desde un principio van a favor de Yailin diciéndole, tú no estás bien. Yo tienes que evaluarte. Óigame, hay un punto importantísimo que hemos pasado por alto. ¿Cuál? Antes de seguir hablando de estas dos figuras, estas dos mujeres, y es una cosa. Tamara tiene un tigreaje real de la calle. Sí. Mientras que la otra... Alcántara. Tiene un tigreaje de prostituta cotizada. Ah, también. Entonces... Pero ella lo dice claramente. Claro que hay que tener mucho de este para poder estar con ella. Entonces, ¿cómo tú la tomas como un foco de referencia al hacerle la crítica a Tecache y Siné? ¿Sabes lo que pasa con ustedes tres? Que son tres jodidas envidiosas. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Ustedes son tres jodidas envidiosas. Mírate, rubio. ¿Cómo? Oye, por eso se imagina. Porque ahí sí que tú vas a decir que tú estás muy equivocada. Así no. Así no, mi amor. Son tres resentidas sociales. Así no. Tiene que respetar a la compañera. No se va a cortar nada. Aquí hay tres resentidas. Porque hemos visto cómo ustedes han cogido la figura de Tecache para cagarse encima de él y hacer lo que le dé la gana. Tecache, un poco viejo, que no tiene respira. Ni por las mujeres, ni por los hombres. Ni los hombres respetan a Tecache. 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 Si no es eso, entonces las mujeres son marratreras que se acuerdan con un tipo que no sirve. Pero mira, mi amor, y me excusan los seguidores, yo prefiero dos dedos que algo así. Ay, no, yo estoy bien. Ay. Ay. A mí no me hace falta maltrato emocional y psicológico porque me considero demasiada mujer para escocarme. Porque yo me amo. Porque a ti no te gusta. Hay mujeres que le excita esa vaina. Le excita porque... A él le encanta esa vaina. Y al mismo tiempo, es tu ser feliz y vivir tu vida como te te da la gana y ya. Si no tienes tu mente pervertida y te quiero asociar que en ese vínculo de quizás maltrato, que quizás a ti te guste, y dices que están envidiosos, cuidado si eres tú que siente envidia por quizás ejercer lo mismo y no sentir ese placer. ¡Se lo comieron! ¡Ay! 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 ¡Y esta ahí! ¡Y esta malacuera! ¡No! ¡Eso es lo más que ustedes van a recibir de violencia de mi parte, de lejito! Una pregunta, una pregunta sencilla para ustedes tres. Dale, dale, tírala. ¿Quién fue el que salió con la mocha en la mano? ¿Quién fue el que sale con el cuchillo en la mano? Una pregunta. ¿Quién fue el que salió? ¿Quién fue el que salió con el cuchillo en la mano? ¡Ay! ¡Ay! Fue nosotros lo que hablamos. Quiero. Quiero. Mientras la chavalvién en lo que está grabado es la evidencia. ¡Muy bien,�alo! ¡Tú que se la valda! ¡Fuebe el bachàlo! ¡Eso puede defenderse! Mientras la chavalva allí viene, esa sola evidencia. Da el impura puña LED de tíger. ¡Aquí esa! ¡Nuestra querida amilia! ¡Ay! Amida tiene el derecho de decirlo. Porque si te da dos cuenta y te ríe de esa forma de sarcasmo, no sé por qué. ayuda profesional que no está bien que está mal de su cabeza en ningún momento lo contrario sin hablar de sexting así tienen todo el derecho el lugar que es un hombre es un hombre quizás tiene el don de que lo vean con esa función de que lo vean como estamos nosotros cinco que un medicamento supositorio de carburo con la cara de yaylin ni así madura estas dos mujeres tienen la misma capacidad y el mismo derecho la potestad de poder hablar en cierto sentido porque las opiniones son libres lo que para mí puede ser bueno quizás para el otro le guste como éste más la pregunta dame dos si ahora mismo viene este cacho y por eso puede te dice araceli yo te quiero dar una entrevista para cambiarte el programa completamente que tú le dirías a te cacharon como profesional que hacen lo acepto claro que todo lo que tú haces por satisfacción es simplemente por beneficio pues beneficios personales beneficios personales tú sabes que al final del día al final del día usted de la mujer lo que persiguen en esto perfectamente bien si dijo un momento no hay hecho sino más bien interpretación de los hechos y ustedes han querido interpretar las cosas desde su punto de vista como mujer y la tiene sesgada en base a opiniones de ustedes personales de su vida privada de relación así que deje la relación en su casa en gavetá y vengan aquí tráñese de aquí el programa imparcialmente hablando seguro por una mujer y lo que tú estás hablando la mujer no salió del hombre sino del bolsillo el show número uno de new york